¡Exclusiva! ¡Qué pasó, Valencia! ¡Pancha, pancha! ¿Qué estáis haciendo acá? ¿Tú trajiste la exclusiva? Sí, la pancha es la que tiene la exclusiva y que te dio el dato a ti, Hugo. Así que lo vamos a trabajar para trabajar en equipo. Culito César cada día saca una mujer diferente. ¿Cada día? No, cada mes. Un mes, Pepsi camino. Bueno, Pepsi le llamo yo y punto. ¿Otro mes? Una amiga de Hugo Valencia desde los 14 años. ¡Mucho menor bien! ¿Viste que te equivocaste? No es así. Gracias, pancha. Julio César Rodríguez tiene una nueva relación. ¡No! Un rumor que corría hace varias semanas en el mundo del espectáculo, pero nadie se atrevía a confirmar porque no habían pruebas. ¿Y ahora? ¿Cómo que no habían pruebas? Yo le voy a mostrar Hugo Valencia pruebas de este nuevo pololeo y el rostro de esa nueva pareja. La primera imagen en pantalla. A ver. Ahí está. Tenemos cubierto el rostro de esta señorita que le voy a pasar a entregar un par de datos. A ver. Es excandidata alcaldesa. Política. Política. Ah, ya sé. Raquel Argantoña. ¿No es San Vicente? Yo fui alcaldesa. Ex-candidata a diputada. Ah. Está con la carrera política. Raquel Argantoña. Raquel Argantoña. Tiene 32 años. No es Raquel Argantoña. Y a tal grado ha llegado esta relación que hoy día está viviendo con Julio César. No. Hace tres meses. Hace tres meses que está viviendo. No hace tres meses. Gracias, Pancha. Mira quién está. Mira, acá un dato. Porque Pancha llegó hace como dos semanas atrás con una exclusiva. Dijo que había visto a Julito con una niña muy linda. ¿Se trata de la misma persona? Se trata de la misma persona. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Descubramos la imagen. A ver. ¿De quién es la nueva polola de Julio César Rodríguez? A ver, a ver, Julito, muéstranos. La nueva víctima. Ahí está. Es guapísima. Su nombre es Bárbara Soto. Como le dije, tiene 32 años. Es la nueva pareja de Julio César Rodríguez. ¿Hace cuánto se preguntarán ustedes? Y amiga de Hugo. Bueno, da la casualidad es que ayer cuando yo recéste otra fotografía y otra más que ya vamos a revisar, me doy cuenta, yo sabía que él estaba con una nueva relación pero no sabía con quién. Me doy cuenta que es Bárbara. Yo a Bárbara la conozco de los 18 años. Yo tenía 18 años. Ambos entramos a estudiar en periodismo y a la Universidad Católica, yo a la Universidad de Chile. Y da esa casualidad que yo era Bárbara, obviamente tomo el teléfono y le pregunto, le digo, Bárbara... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué significa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la Bárbara... Y la Bárbara dice, mira, Hugo, no te lo voy a confirmar ni te lo voy a desmentir porque yo no me quiero referir al respecto. Yo respeté, por supuesto, lo que me dice Bárbara, pero no me quedé tranquilo, por supuesto. Y como tenemos tanta gente en común con Bárbara Soto, empecé a reportear hasta eso de las una de las mañanas estuve ahí reporteando este tema y me enteré de los siguientes datos. Esta es una relación que se formaliza posterior a las elecciones pasadas, es decir, estamos hablando del 20 de noviembre más o menos. Desde ahí es que se formaliza. Sin embargo, ellos se conocen hace más de tres años. ¿Pero hace cuánto andan juntos? Hace desde fines de noviembre, desde mediados de noviembre donde hay que se formaliza la relación. Es que la vemos en pantalla. Es que ahí, hay un tema que yo creo que hay que preguntarle directamente a Bersi, que está en un móvil, porque nosotros nos enteramos del fin de esta relación a fines de diciembre, del fin de la relación entre Bersi y Julio. Es que a veces hay un tiempo en que los involucrados no lo cuentan, no lo hacen público, ¿verdad? Hasta que ya explota la situación. A ver, hagámosle la pregunta, Bersi, ¿estás ahí? ¿Nos escuchas bien? Bersi Camino. Sí, Tonquita, te escucho, mami. Mami, qué lata tener que estar en esta situación porque es complicada. No, no hay lata. ¿Por qué no? Igual es incómodo, pues, Bersi, ¿o no? No. ¿Por qué? No, para mí no es nada incómodo porque la situación ya está cerrada. Yo entiendo que tu relación, tu novia, tu relación amorosa... Cuando yo sé el capítulo... Sí, eso ya no lo has comentado y lo entendemos. Pero te quiero preguntar algo, ¿tú sabías de esta nueva relación de Julio? Dímelo. ¿Tú sabías de esta nueva relación, No, me acabo de enterar. ¿No sabías? No. Yo entrego un dato y lo tengo súper corroborado, no por una fuerza, sino que varias, de que esto es una relación que se arrastra desde aproximadamente el 20 de noviembre después de las elecciones parlamentarias presidenciales. tú a esa fecha, Betsy, ¿ya habías terminado con Julio César? ¡Órale! Sí. Ya, qué bueno que aclare este punto porque... Habíamos... Sí, habíamos terminado, pero había muchas cosas pendientes. Qué bueno que lo aclare, Betsy. ¿Ya? Sí. Nosotros nos reunimos y por decisión unánime terminamos. ¿El mismo 19? Pero después las... Sí, el mismo 19. ¿Y el 20? ¿El 20? No, que los dos están de acuerdo, pues. Eso quiere decir, Betsy, que los dos estuvieron de acuerdo en terminar la relación. No, yo pensé que había más gente, me imagino que había más gente. Sí, los dos llegamos a la misma parada. Tal cual, tal cual, se pusieron de acuerdo. Betsy, ¿se veía venir esto de la relación? Sí, pero, ay, se me fue, no te oigo. ¿Y tú sentías que esto se veía venir, las cosas se empezaron a distanciar, no había otra posibilidad, otra oportunidad para la relación? No, de ninguna manera. No hay vuelta atrás, no había vuelta atrás. Creo que es súper importante el dato que entrega Betsy y que nos aclara la fecha, porque muchas personas, Betsy, pueden estar en la casa pensando de que Julio César Rodríguez te fue infiel. Dado que nosotros nos enteramos del fin de esta relación, dado que nosotros nos enteramos a mediados fines de diciembre de que tú habías terminado con Julio, que ambos habían tomado la decisión de terminar. Qué bueno que lo aclares, porque creo que es muy probable que mucha gente lo suponga. De hecho, cuando lo comentábamos acá en el panel y yo les conté que sabía que Julio tenía una nueva relación, muchos dijeron, me preguntaron y me dijeron, entonces, ¿qué le puso? ¿Le estaba poniendo el gorro a Betsy Camino? Yo dije, según lo que yo entiendo, no. Y según lo que recorteado, Más o menos 10 de noviembre, 10 de noviembre, las cosas se pusieron demasiado tensas, demasiado, a nivel de Dios. Entonces, ¿cómo que? Es que no te puedo contar, po. Cuenta. Cuenta. No, 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 no cuentes, no cuentes detalles. Vamos a los hechos, no más. Bueno, Julio César, lo que pasa es que Julio César es curioso. Es curioso, le gusta curiosear, entonces, bastante curioso. ¿Qué curioso le dicen ahora? Es curioso. Usted sabe que yo soy, tengo debilidad por Julio César lo defiendo. Sí, todos queremos a Julito, yo también lo quiero alto. Yo también lo quiero. Pero ojalá le dure pololeo porque, pucha, sacar una polola por mes es mucho. Ya tiene más de 40 años. Hay personas que se demoran en encontrar el amor. No, pero ¿cuánto? Pues si ella tiene una lista enorme. Ay, pero ¿desde cuándo tan conservadora? Yo soy conservadora, aunque no crea, yo soy bien conservadora, bien conservadora. Yo creo que los hombres debían aprender. Y a todos los que Jaime se va de vacaciones, yo me voy el próximo viernes de vacaciones porque yo me aviso. ¿Qué ibas a decir, Michele? Yo creo que muchos hombres debieran aprender de Julio César. A ver, ¿qué cosa? En el trato, en la simpatía que tiene. El grupo. Pero un hombre encantador, es un hombre encantador. Ya, encantador, pero Belé, es decir, los seductores son justamente así, muy educados, te hacen sentir bien, pero son Belé. Es una técnica. Andan un mes con una, un mes con otra. El Don Juan, la figura del Don Juan es así. Pero cada quien elige. Pero ¿por qué estamos como estamos juzgando a alguien que sea Don Juan? ¿Qué tiene? Yo creo que si son adultos, si son adultos, los dos saben, lo intentan. Por eso, cada persona leige. Pero si la cosa no funciona, ¿qué van a hacer? A la señora Soto, también le conviene andar con Julito porque así se hace conocida y cuando tenga otra candidatura, cuando se presenta. No estoy de acuerdo. conmigo, a ver. No estoy de acuerdo porque ella, ella, pero tú no seguís la carrera de ella, ella tiene una carrera hace muchos años en el servicio público. Yo no la conocía, ahora la estamos conociendo. pero por qué tú conoces, a la gente la farán, no, no, mira, si eres tú y que se está en la vida de la gente. ¿Por qué gritas? No, 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 la única mujer en la historia que ha sido elegida la emprendedora del año. Ni la Monse la conocía que trabaja en esta empresa. No sé qué me diga, pero ni la Monse la conocía, entonces no me engañas. Es obvio que es una cosa. Bueno.